La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Imagínate tú que encontraron otro turista muerto cerca de la mar. ¿Otro? Tú eres muy noble y andas en ese carro toda la noche. Mamá, yo me sé cuidar. ¿Cuánto quieres? Tú vas a construir el socialismo. Si se va todo el mundo, esto se jode. ¿Por qué hará? 180, 800. Nos dejas embarcados con la comida. Nos traes cualquier mierda. Y te encuentro en casa de mi ex mujer sin camisa y preparándoles desayuno. ¿Qué? ¿Ahora te gustan los chamas? ¿A ti te gustaría que yo me templara a tu hijo? ¿Eh? Lo hecho, hecho está. Ahora no podemos joder el negocio porque ustedes quieren demostrar cuál de los dos es más macho. lo que hay que decirle. ¡¿Claro en la vida! ¿Estás allá de mí? Lo hecho, tú fuera todo el camino. Lo hecho, tú fuera todo el mundo. ¡El bien! Gracias.